Nadie quería mirar al cielo y el cielo nos llamó la pensión maravillosa. Quizás la lluvia sea la manera que tiene el hijo de Dios y su bendita madre de decirnos que aunque llueva o haga sol, ellos están aquí esperando cada día del año y que cada gota de lluvia nos haga estar más cerca de su cruz y su sufrimiento. Ha sido una decisión difícil y dura, pero simuló que Nuestra Señora de la Acustia suma una premia regalándonos en el 2019 el mejor viernes santo. Espero que así sea. ¡Viva el Viva la Acustia! ¡Viva la Acustia! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!